Muchas situaciones sociales nos han impulsado a llevar nuevas innovaciones y soluciones al sector de la salud, en donde cada día nacen más propuestas que buscan integrar los procesos y contribuir a un mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Y esa es la visión de Nectus, que por medio de la combinación de software, hardware y nube, busca integrar los procesos administrativos del sector de la salud. Nosotros desarrollamos soluciones que están encaminadas a la transformación digital de esas instituciones de salud, que obviamente permiten también como que ellos puedan brindar una mayor calidad de atención a los pacientes. Y digamos que todo lo que nosotros hacemos al final está orientado es como al paciente y a que pueda recibir una atención de calidad. Y pues también en muchísimos casos a que desde la salud, desde todo el sistema de salud se pueda predecir, pues también como todo el tema de enfermedades asociadas a los pacientes. Entre las soluciones más efectivas y actuales de Nectus está la conservación de activos de importancia, como por ejemplo las vacunas contra el COVID-19, en donde por medio de un dispositivo se puede hacer una medición exacta de la temperatura de los ultracongeladores. Las vacunas que esperamos muchísimo tiempo y que requieren una conservación supremamente estricta, para poder pues que a la hora de ser aplicado a un paciente, pues que esta tenga como toda la trazabilidad pues como de su temperatura o su cadena de frío, que todo pues que podamos garantizar que estamos aplicando un medicamento en óptimas condiciones. Y esto no solamente para vacunas COVID, sí en general pues como para todo el tema de ambientes críticos de esas áreas que son importantes para las clínicas de hospitales o entidades del sector que requieran hacer ese monitoreo. Cuando hay una, por ejemplo, una desviación en la temperatura, una falla en el flujo de energía, pues que no permita que el equipo transmita los datos, se detona un motor de alertas, ¿cierto? Entonces el motor estipula como que se hace un mensaje de texto o un envío de un correo electrónico, una llamada robótica en algunos casos o una llamada por humanos a través de nuestro centro de monitoreo. Y también pues en la plataforma podemos ver también como datos muy precisos, la cantidad por ejemplo de dispositivos que tiene una organización asociada, ¿sí? Incluso separados por grupos, por ejemplo, las neveras más críticas de los ambientes, para que ellos puedan pues como monitorear lo que más les interesa en tiempo real y pues tomar decisiones asociadas a esa información que está entregando la plataforma. Desde la plataforma Mi Paciente se puede hacer un monitoreo constante en donde las personas desde su casa realizan un proceso de medición de algunos signos vitales, y estos directamente cargan a un software en donde los médicos pueden hacer un seguimiento de sus pacientes. Lo que permite es que a través de tecnología de sensores conectados a la nube, pues que los médicos que los están tratando puedan estar haciendo ese monitoreo constante y tener toda la trazabilidad de las variables que se están monitoreando de esos pacientes, ¿sí? ¿Esto qué permite? Permite descongestionar, por ejemplo, los centros de salud, permite ampliar muchísimo más la cobertura que tienen pues como las instituciones para llegar a sus pacientes, que muchos de ellos incluso pueden estar en lugares remotos, y pues obviamente también permite que los médicos puedan tomar decisiones mucho más oportunas y acertadas con respecto al tratamiento asociado al paciente. Bueno, aquí estamos viendo la plataforma de mi paciente de telemonitoreo, que es una plataforma que permite enviar información de dispositivos médicos a la parte web. Aquí podemos ver históricos del paciente, donde se puede ver la saturación de oxígeno y oximetría. También se pueden enviar otros tipos de dispositivos médicos como peso o presión arterial. Esta medición es importante para patologías como diabetes, falla cardíaca, EPOC y también afinamiento de medicamentos. Otro de los procesos que se puede realizar desde los sistemas informativos de Nectus es una sistematización de todo el proceso de emergencia de salud que permite integrar los servicios y realizar una adecuada ruta. Nosotros hemos estado trabajando en pro de una solución que se llama Mi Emergencia, que tenemos en este momento implementada, por ejemplo, en la Secretaría de Salud de Medellín y Bogotá, que permite básicamente hacer que todos los entes que estén involucrados en la prestación del servicio de emergencias médicas de una ciudad estén centralizados y conectados entre sí a través de tecnología, ¿cierto? Las ambulancias, el crew, las IPS, entonces obviamente también esto nos permite brindar una atención a esos pacientes de mucha más calidad, pues obviamente porque estamos apalancándonos en herramientas tecnológicas que hacen que sea mucho más eficiente la operación de todos esos actores. Una vinculación de procesos que permite por medio de la tecnología generar un manejo de los servicios de salud que nos acerca al futuro de la asistencia médica y que está presente en Medellín.